Ya no se oye nada. Era algo que venía de afuera. Será mejor que te vayas antes de que ese hombre te encuentre aquí adentro. Ya me voy. Mañana regreso a la casa. Adela. Esta noche voy a ver a mi hija. Venga, cuidado. Sí, muy pronto. Ya. ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? ¿Qué le pasa? ¿Seguridad? ¿Qué quiere usted? ¿Está borracho? ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Qué es eso? ¿No estás enamorado de Flor? ¿Y ahora se supone que tú le vas a dejar el campo libre a Ángel? ¿Y yo tengo que creer eso? No me importa lo que tú creas. Ah. Solo sé que aprendí a controlar mis sentimientos. Y pude olvidarla. ¿Por qué? Obviamente no fue por mí. Mira, Tenor. Le hice un juramento a Dios en el altar. Juré que si Ángel vivía, me iba a olvidar de Alina. Para que él pueda ser feliz con ella. Pero Ángel no quería nada con Flor. ¿Ahora resulta que cambió de opinión? Sí, pero primero quiere estar sano. En un par de días lo vaya a llevar con el especialista. Y cuando esté mejor, le va a pedir a Alina que se case con él. Tenme las manos de encima, hombre. Díselos. Ya les dije que todo fue un error. Ya fue sin disculpas al señor. Me equivoqué en el cuarto. ¿Qué más quieren? Está bien, dejen al señor. Yo no pienso presentar ningún cargo. Dice que se equivocó. Por mí no hay ningún problema. Déjenlo que se vaya. Adiós. Teo. ¿Qué le pido a meter? Doctor, no es culpa de Soledad. Si no, me hubiera engañado con esa maldito caporal. Nada de su vida está pasando. Entonces, ya nada nos separa. Todo podrá ser como antes. Cuando me amabas. Sí, Tenme. Todo será igual que antes. Pésame y muéstrame que... ...ya no pienso sentirme. Dijo que no tenía nada que decirme. Que nuestra plática ya había terminado. No entiendo por qué me hizo eso. Me voy a volver loca, Luba. Cálmate, Flor. No te quemes los sesos. Ni te desgarras el corazón. Todo está muy claro. Lo único que está claro... ...es que me volvió a romper el corazón. Y no creer que me amaba. Que iba a pedirme matrimonio. No, pero eso no se lo voy a perdonar. Eso no se lo voy a perdonar. Es que me dio... ...es mi amor. Muéstrame que ya olvidaste a Flor. Tengo que hacerlo. Tengo que olvidarla. Pésame... ...que tanto es un beso. Con esto me conformo. No voy a insistir. Solo recuerda que... ...recuerda que te amo. Y que estoy esperando a un hijo tuyo. ¿Cómo te digas, Ricardo? Igual. Álvaro estuvo en la casa. Ven, me acompaño. Oye, Álvaro es un hombre muy extraño. Dijo que tenía que ir a Veracruz a sus plantaciones de caña. Álvaro nunca se ha preocupado por su hermana. Nunca le ha importado. Pero a nosotros sí. Y vamos a estar a su lado, pase lo que pase, ¿no? Lo sé, Ricardo, lo sé. Mariana ahora solo nos tiene a nosotros. Y me atrancó la puerta. Ya no podré salir de aquí. Me voy a morir en este lugar. Si no es que antes me vuelvo loca. Es el colmo, Orlando. Siempre viendo el lado malo de las cosas. A ver, ¿qué no te acabo de decir que Emilio ya renunció a Flor? Me prometió que lo nuestro iba a seguir siendo como antes. ¿Qué lado bueno le voy a ver? Emilio está quitándose para darle oportunidad a Ángel. ¿Eso dónde me deja? Ay, por favor. Flor nunca va a aceptar ese enclenque. Pero él tiene más ventaja que yo. Ella lo quiere, siente cariño por él. En cambio, por mí no siente nada. ¿Cómo esperas que me ponga feliz? Pues tienes que sentirse feliz. Porque al fin nos vamos a alargar toda Puebla. Ya no te vamos a dar la oportunidad de acercarte a Flor. Date cuenta, Orlando. Flor se va a quedar indefensa. En tus manos. Emilio sabe perfectamente que tiene que pedir primero el divorcio. Y luego hablarte de Casorio. Lo que pasa es que se dejó llevar por sus sentimientos. Yo también me dejé llevar. Y en ese momento no pensé que estaba casado. Yo estaba tan feliz. Pero que hubiera pensado de mí. No, Lufa, yo no soy ese tipo de mujeres que se meten con hombres casados. Esa víbora de Telma. Ella no merece consideraciones. Pero Emilio no lo sabe. No, Flor. Sí lo sabe. Yo también. Todos lo sabemos. He visto en el fondo de esa desgraciada. Esa mujer es peor que un demonio. No tiene corazón. Y si tuviera corazón, no tiene podrido. Ay, Flor. Si yo te contara su secreto. ¿Su secreto? ¿Y qué secreto sabes tú de esa mujer? Dime qué secreto le sabes a Telma. Dime, por favor. Gaspar me lo contó todo. Conozco tu pasado. Y si tú te atreves a decirle a mi marido, yo no voy a dudar en telatarte. Yo creo que él no sabe que ha estado ayudando a una asesina. Luba, ¿qué te pasa? Por favor. Dime lo que sabes. Por favor. ¿Yo? ¿Yo te dije que sea algo? No, no me hagas caso. Ay, Luba, no te hablas. Le hablaste demasiado. Dijiste que Telma era un demonio y dijiste no sé cuántas cosas más. Dijiste que sabías un secreto de ella. Dime, por favor, cuál es ese secreto. No, Flor. No te puedo decir ninguna palabra. Y menos a ti. Me tengo que callar. No había pensado en eso. Tal vez tengas razón. Por supuesto que tengo razón. Mira, cuando nos vayamos, tú vas a estar solo con ella. Y vas a poder utilizar toda tu astucia para conquistarla. ¿Y Máximo? Ah. A Máximo no le interesa lo que le pase a esa despreciada. Entonces, ¿ustedes ya no piensan regresar? Por supuesto que no. Ay, por fin logre que nos larguemos de este horrible lugar. Nunca más volveremos a la rincón. Bueno, voy a buscar a mi tía porque se va a tener feliz. Si las cosas se presentan así, creo que podré conquistar a Flor. Y claro que lo conseguiré. Por las buenas. Pero si se me pone difícil, será por las malas. Después de todo, ni Emilio ni Ángel podrán defenderla. ¿Al fin nos vamos de este inmundo lugar? Ay, sí. Yo misma no lo creía cuando Emilio me dijo que estaba dispuesto a irse a Puebla. No cabe duda que eres una reina en el arte de la disuasión. ¿Cómo le hiciste para convencerlo, hija? Pues esta vez no moví ni un solo dedo, ¿eh? Emilio me dijo que... que pienso olvidarse de Flor. No lo puedo creer. Voy a tachar este día en el calendario para no olvidar que es nuestro día de buena suerte, hija. Ay, estoy tan feliz. Y se quedó muy extrañada. Cuando regresé le dije que no teníamos nada que hablar. Además de que Telma estaba ahí presente. ¿Y Alina qué dijo? Ah, se fue muy triste. Pero bueno, pasado mañana nos vamos a Puebla. Y vas a ver al especialista. Oye, Emilio, ¿tú crees que mi enfermedad tenga cura? Por supuesto que sí, Ángel. Pero tienes que obedecer todo lo que te pide el doctor. Bueno, pues eso haré. No tiene daño. ¿Y yo? Ay, estoy buscando. Oye, necesito saber cuándo nos vamos. Porque tengo muchísimas cosas que arreglar. Mira, Telma. Tú no vas a venir con nosotros. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué piensas? ¿Dejarme aquí sola? No te vas a quedar sola. Te vas a quedar con tu tía y con el tío Máximo. No, por supuesto que no. Yo quiero ir a Puebla. Además, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que nuestro hijo va a nacer aquí? Precisamente por eso. Porque el camino está muy mal por las lluvias. Y es malo para su embarazo. No, me voy a quedar aquí. No me pienso quedar aquí. Este viaje lo vamos a hacer, Ángel y yo. Y tú te quedas aquí en la rinconada. No quiero discutir más. ¿Por qué te lo callas, Luba? Si tú sabes algo que me puede beneficiar, ¿por qué te lo callas? Si tú sabes algo que puede abrirle los ojos a Emilio y demostrarle que su esposa es una víbora, ¿por qué te lo callas? No insistas, Flor. Luba. Tú siempre me has dicho que me quieres como si yo fuera tu hija. Y las madres todo lo sacrifican por sus hijos. Tienes razón, Flor. Las madres sacrifican todo por los hijos. Por eso me tengo que callar. Espera que Emilio se convenza por sí mismo de llamatar a esta mujer. No, pero no te vayas. Luba. Luba, espérame. Pero si Telma no quiere quedarse, ¿por qué no es que está llevado? En su estado no puede viajar por ese camino, Ángel. Con el trabajo que él ha estado haciendo últimamente, está buena la carretera. Mira, entiende que por ese camino no puede... No, Emilio, entiéndelo tú. Si has decidido estar con Telma y formar una familia, es mejor que la lleves con nosotros. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Yo hubiera querido casarme contigo, darte un poco de felicidad. La felicidad que nunca conociste. Ah, esto es que me lleva el tren, Hugo. Trata de calmarte, Álvaro. Mira, creo que haces bien en cambiar de aires. Sí, mañana me voy para allá. Voy a tratar de distraerme. Porque ahora no nada más se trata de soledad. También es Mariana. ¿Qué pasa con Mariana? Ah, algo horrible, Hugo. Ya te contaré. Bueno, ahora voy a tratar de dormir a ver si es posible. Nos vemos mañana. Adel, juez. Pobre Mariana. ¿Qué voy a hacer con ella? Para cómo es el médico que dice amarla. Problemas y más problemas. ¿Y por qué quiere dejarnos aquí? Según el que porque sería peligroso viajar en mi estado. Ay, Telmita, yo ya no quiero quedarme aquí. ¿Qué piensas, eh? ¿Que yo sí? Pues convence, Emilio. Tú sabes cómo hacerlo, hija. Telma, si tanto deseas irte, está bien. Nos vamos todos a Puebla pasado mañana. Telma, si tanto deseas irte, no puedo hablar, ya hablaré. ¿Qué me haces aquí? Yo creí que te importaba mi felicidad. Me tengo que ir, Flor. Tú ya no me necesitas. ¿A quién te entiendes? Tienes un lindo cuarto, tienes ropa preciosa. ¿Qué más quieres? Mejor me voy. ¿Y ahora? ¿Por qué estás triste? No te tristes. No lo niegues. Si yo pudiera ayudarte. ¿Por qué no aceptes la amistad? Yo podríamos ir. Ya, teniente, quiero estar tú. Marisca. Pero ya tomaré yo a esa florecita. ¿Cuál es el secreto? ¿Secreto? ¿Cuál es el secreto? Pues de que nos vamos. No hay que decirlo a nadie, ni siquiera a los criados. ¿Por qué, hija? Ay, ¿cómo por qué? ¿Te imaginas si Gaspar llega a enterarse? Ay, no, Dios nos ampare, hija. Por eso es mejor no hablar. Yo tengo miedo de que Gaspar se entere. Eso sería gravísimo. Bueno, esperemos que nadie se lo diga. Estoy muy contenta. Todo está saliendo como yo lo quiera. Por fin, irme de la rinconada y no volver nunca más a este maldito lugar. Que no sepa siempre vivir ese maldito. Ay, amiga. No le pude decir nada a la flor. Porque esa maldita de Telma es capaz de abrir el hocico y puede hacer que nos echen de la sierra. Tengo que ver a Macario. Yo le enseñé muchas cosas. Y le voy a pedir una vez que nazca la criatura, haga que esa desgraciada se largue de aquí. Que no vuelva a aparecer. Alina. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? No creo que te importa. ¿Por qué piensas que no? ¿Te importa? Claro que me importa. ¿Qué? ¿No estás contenta aquí? Ya no quiero que sigas burlándote de mí. Yo nunca he querido burlarme de ti. Me parece todo lo contrario. No entiendo por qué piensas así, Alina. Pero tal vez tengas razón. Quizás te sigo haciendo daño sin darme cuenta. Pero te prometo que buscaré la forma de no volver a lastimarte. ¿Y ahora qué se le ofrece? Vine a traerle un traguito. Te lo agradezco, pero no tengo ganas de beber. Bueno... ¿Cómo? ¿Vas a despreciarme? Esta noche es especial, ¿eh? Vine a buscarlo porque quiero despedirme de usted. ¿Despedirte? ¿Cómo? ¿No está enterado? ¿De qué? Pasado mañana nos vamos todos de regreso a Puebla. ¿No lo sabía? No. Emilio no me ha dicho nada. Pues ya se lo dirá. Ya se lo dirá. Entonces sí. Vamos a brindar. Claro. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Vete de cierra escondida. Vete. Que no puedes descansar tranquila... ...mientras estés en cierra escondida. ¡Vete! Ya se ha hecho trabajo, Luga. Ojalá que se se largue... ...y no vuelva nunca más. ...y no vuelva nunca más. No. Terno. Yo te deseo que pagues todo el mal que has hecho. Que no tengas ninguna paz. Que no tengas ninguna paz. No. No. No se me enteré por Rebeca. Me extraño que tú no me dijeras nada. Pues en realidad no sabía cuándo nos íbamos, tío Todo depende de Ángel Además lo que quiero es alejarme de Alina Ya haces bien A mí me apena mucho que se vaya Pero creo que es lo mejor que puedes hacer Pues sí, tío Solo quiero pedirte algo Aunque yo me vaya no quiero que desampares a Alina Ella se tiene que quedar aquí en la rinconada Porque Ángel está dispuesto a casarse con ella En cuanto su salud se lo permita No te preocupes por eso Alina será tratada como una invitada de honor Gracias, tío No quiero que Álvaro Montellano la vuelva a maltratar Y no lo pienso permitir Yo tampoco lo voy a permitir Vete tranquilo, sobrino Voy a pedir que tengan todo listo para mi hija Muchas gracias, tío Ya está autorizada la inversión para la cosecha Con permiso Al fin, Máximo Vas a ser el dueño y el señor absoluto de la rinconada Che, Salina Se la lleve el diablo a mí que me importa Se van, se van mañana ¿Y esa víbora también se va? Todos se van No, pues es la mejor noticia que me has dado, ¿eh? Al fin vamos a dejar de ver esa víbora Pues yo lo siento por Flor Se va a poner muy triste cuando se entere ¿De qué, Verán? ¿De qué tengo que enterarme? Díselo, Verán Es mejor que se entere Dime, Verán ¿Qué pasa? Pues es que... Pues es que mañana ya se van de la rinconada ¿Se van? ¿Quién? Se va el patrón con su esposa, con su tía Y se llevan al joven Ángel Todos, todos de barrio Te he engañado muchas veces Tantas veces de las que no me puedes imaginar Me ha mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Es lo que es Es lo que es